se busca la cuarto de dólar 1989 dos errores que puedes encontrarle qué tal amigos les habla su amigo coleccionista r a coins espero que se encuentren excelente en esta ocasión vamos a observar la cuarto de dólar o la cora del año 1989 vamos a revisar aunque es la de filadelfia obviamente si no tiene una letra o la marca de seca pues es la que se busca así que pongan atención en estas piezas porque vamos a hablar de dos errores que puedes encontrar en esta moneda en otro vídeo hablaremos también de esta pieza de 1967 que también tiene muchos errores que hay que buscarle pero en este vídeo vamos a analizar esta pieza de cuarto de dólar si te gusta esta información ya lo sabes suscríbete a mi canal aquí damos información de qué monedas revisar qué monedas buscar cuáles pueden tener valor gracias por comentar bien amigos lo que estamos observando son tres monedas cuarto de dólar con diferente fecha pero nosotros vamos a enfocarnos en la de 1989 con la letra p de la casa de monedas de filadelfia esta pieza que están observando se encuentra en una condición entre very fine y extra fine ya que se le notan todavía todos los los números y las letras podemos observar que la leyenda en dios confiamos se le notan todas las letras la fecha también la leyenda liberty y el cabello del busto de jorge washington o del primer presidente se observa todavía rastros de el cabello y es una pieza como ven que está circulada lo que le vamos a revisar primero a esta moneda va a ser aquí en el anverso aquí donde se debió de marcar la marca de seca y ese error tiene un valor el cual vamos a ver a continuación si no te sale con la letra también vamos a darle vuelta para buscar el otro error de esta forma y así podremos analizar si encontramos el segundo error y que vale hasta 300 dólares sin circular pero veamos la información completa a continuación muy bien amigos continuamos con la información de la moneda 1989 de filadelfia en otro vídeo les voy a hacer sobre la moneda de 1967 o esta cuarto de dólar porque también se busca ya que existen errores muy valiosos en esta pieza vamos a enfocarnos entonces en esta 1989 de la casa de moneda de filadelfia vayamos al libro de errores para que aprendamos que le vamos a buscar a esta moneda vamos con la primera ok lo que se va a buscar primero o se podría decir el error más económico es que no se le haya marcado la letra p o la marca de seca la letra de acuñación como lo marca aquí la flecha a esta pieza no se le marcó y esta moneda circulada tiene un valor de tres dólares y casi sin circular ocho dólares sin circular ya vale de 15 a 20 dólares sólo por no tener la letra p o no se le marcó como marca aquí la flecha este es un error pues más económico vamos a ver el otro acá está el interesante vean el error consiste en lo que viene siendo error de rotación en el reverso quiere decir que debes de poner tu moneda del año 1989 de esta forma como lo marca la fotografía y le vas a dar vuelta de este lado con giro de moneda ven como queda el águila correctamente o sea el águila queda bien si el águila me quedara de esta forma al darle la vuelta al busto de washington si el águila no queda correcta sino que quedara así es un error de rotación el cual se pagan de 50 a 150 dólares y sin circular se pagan 300 dólares por esta moneda de 1989 es bonito porque a veces en las lavanderías nos dan con la fecha de el año 1989 y ahí es donde podremos revisar las piezas todas las que nos salgan con esta fecha hay que observar las ponerlas de esta forma darle la vuelta correctamente si el águila no queda así o no se leen las letras como se leen aquí correctamente si queda así o un poco así hay que revisarla con cuidado podríamos haber encontrado la moneda con error de rotación la cual 50 dólares no está mal si la vendemos o 150 si está casi sin circular así que saludos amigos que pasen excelente tarde nos vemos en otro vídeo con más información interesante sobre monedas saludos amigos